...del Señor, aleluya, pero no todos los días se ve Dios, gloria al Señor, revelado, gloria al nombre del Señor a través de su poder, bendito el nombre maravilloso del Señor, aleluya, utilizando lo que a bien le parezca, ¿para qué? para glorificar su nombre, gloria al Señor, aleluya, y vemos la grandeza de cómo Dios saca al pueblo de Egipto, eso no es fácil, oígame, es una experiencia para marcar una generación completa, para marcar la vida de cualquiera que haya vivido eso, gloria al Señor, y ahí nos cuenta que habiendo Faraón dejado ir al pueblo, gloria al nombre precioso del Señor, surgieron otras cosas, es que hay gente que prefiere quedarse en que Faraón dejó ir al pueblo, es que hay gente que acaba de pasar una prueba, gloria al Señor, y ya le pone un punto allí, gloria al nombre del Señor, o tal vez una desavenencia que surgió en su vida, en su juventud, gloria al Señor en su matrimonio, en su adultez, gloria al Señor, en su vejez, alabado del Señor, y no pretende vivir nada más, sino que pretende que eso quedó allí, ya yo pasé trabajo, ya sufrí, gloria al nombre del Señor, aleluya, y en mi caminar de aquí en adelante, yo tengo que, que vivir siempre en la gloria, tengo que vivir siempre de aquí en adelante, sin problemas más allá, porque ya yo sufrí, ya viví, lo que iba a vivir, gloria al Señor, aleluya, pues tengo noticias, gloria al nombre maravilloso, hay veces, gloria al Señor, que acabas de vivir una experiencia traumática y difícil, alabado del Señor, y no bien, estás empezando la otra, tú puedes, gloria al Señor, alabado del Señor, alabado del Señor, eso es vida, factor de vida, y factor de qué, de existencia, en esta tierra, gloria al nombre maravilloso del Señor, aleluya, y el pueblo había acabado de vivir esa gloria de que Dios los sacó de Egipto, alabado el nombre maravilloso del Señor, y ya iban de camino, la Biblia estipula que había una ruta cercana a la tierra prometida, que era por tierra filistea, gloria al Señor, a tres días de camino, alabado es el Señor, si hubiera sido en carro, yo entiendo que en dos horas o menos, gloria al Señor, llegaban allí, alabado Dios, es que la vida en el Señor siempre será una aventura, iglesia, la vida en el Señor siempre será un proceso, también, porque es que Dios no es algo relativo, tú y yo podemos pensar en cosas relativas, podemos planificarlas, podemos ir al supermercado y compramos en el área del estante de las novelitas, te compras una novelita de amor y ahí tú, relativo, gloria al Señor, ves una experiencia de alguien que vivió, etcétera, o pones el canal 11, gloria al Señor, que eso es novela de principio a fin, desde que te despiertas, hasta que anuncias el telemundo también, y ahí ves una historia fantasiosa, gloria al Señor, que pasan por ciertos problemas, y de momento, colorín colorado, gloria al Señor, ahí termina el cuento, pero en la vida en el Señor, es una vida en la que Dios se extiende, gloria al Señor, en una profundidad que el hombre no puede percibir, a menos que esté dentro de lo que es el propósito de Dios, porque Dios dice en su palabra, que tenemos que nosotros, los que le amamos y le hemos conocido, conocer la altura, la altura, la profundidad, de ese amor maravilloso, que derramó por cada uno de nosotros, puede decir amén, alabado es el Señor, y el pueblo pidió esta gloria, gloria, Dios sedujo el corazón de Faraón, a bofetar limpia, gloria al Señor, y Faraón de su propia boca dijo, poderos ir, y salieron, gloria al nombre del Señor, pero la historia del pueblo, apenas comenzaba, gloria al nombre del Señor, como tu historia, y la mía, en las manos del Señor, hasta su venida, no tiene un fin, bendito el nombre precioso del Señor, aleluya, y ahí dice claramente, que a tres días de camino, cerca estaba la ruta, gloria al Señor, dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo, cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto, dice que los envió, por donde, mas hizo Dios que el pueblo rodease, por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel, de Egipto, armados, porque dijo Dios, dice el 17, alabado Dios, los desvió, para que no entraran a tierra filistea, para que no se arrepientan, y vuelvan a Egipto, bendito Dios, eso, en una mente finita como la mía, no tiene concepción de Dios, me es inaudito, a mi pensar, que un pueblo, que vio la gloria de Dios, en las doce plagas, y a Dios revelarse, nada más el hecho de cuidar, que los primogénitos, porque eso fue una cosa extraordinaria, el ángel, desde que el ángel de la muerte, entrara, y matara a los primogénitos, de los egipcios, y guardara al mismo tiempo, los primogénitos, del pueblo de Dios, eso tiene que haber sido algo, bueno, esa fue la, la gota que colmó, hizo que Faraón, los dejara ir, gloria al Señor, pero si usted, analiza esto, es inconcebible, que un pueblo que vivió eso, pretendiera, por alguna otra razón, volver a virar a Egipto, bendito Dios, mas porque Dios habla, de esta forma, porque Dios cuidó, que, que ellos no volvieran, porque, porque nos desvió de la ruta, si yo, como ser humano, puedo entender, que ellos no estaban dispuestos, a volver, después de vivir, lo que vivieron, pero sin embargo, yo no soy Dios, y Dios si conocía, el corazón del pueblo, eran más que capaces, de volver, porque eran duros, de servicio, era un pueblo inmaduro, que no tenía todavía, gloria al Señor, el labraje, o la forma, cual Dios le quería dar, gloria al Señor, estaban perderitos, estaban, ¿qué? como corderitos salvajes, todavía no conocían, gloria al Señor, ni el nombre de Jehová, alabado el nombre precioso, de Cristo el Señor, así es la vida del ser humano, empieza a caminar en el Señor, gloria al Señor, y Dios tiene que tomar decisiones, por ello, en lo que van conociendo, cuál es su destino, y al Dios que está dibujando, y redactando, y escribiendo, su vida dentro, de ese destino, gloria al Señor, y Dios los cuidó, dijo Dios, para que no se me ajerrienta, y vuelvan hacia atrás, prefirió que, no llevarlos por el frente de guerra, porque ahí los filisteos, luchaban contra quienes, contra los egipcios, era, ¿qué? era la colindancia, era la frontera, gloria al Señor, entre tierra filistea, y Egipto, y ahí estaban, ¿qué? en guerra, gloria al nombre del Señor, prefirió darles la vuelta, gloria al Señor, por el desierto del Mar Rojo, alabado el nombre precioso, cuidando, ¿qué? gloria al Señor, su tranquilidad, mas hizo Dios, que el pueblo rodease, el camino, dice, y Jehová iba delante de ellos, de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche, en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen, de día, y de noche. y de noche.